Seguimos avanzando en vivo desde el Teatro Teletón para contarles lo siguiente. ¿Qué tiene que ver con la cueca? Nuestro baile patrio. Ese baile que nos enseñan desde muy chiquitito y que se caracteriza por su fuerza. Nos encanta la cueca. Y la siguiente historia está relacionada justamente con la fuerza que nace de nuestro baile nacional. Esta es la poderosa historia de Carlos Acosta. La cueca es muy bonita. Consiste en muchos pasos. La media luna, el escobillado, el zapatillo. Me gusta mucho la cueca. Y los bailes típicos de acá, porque me gusta todo lo que sea relacionado con el baile. Carlos es un niño bien particular, muy talentoso, es creativo. Es un espectáculo, Carlos, de lo de las cuecas. En el colegio todo el mundo conocía al Carlitos porque era el pequeño que bailaba. De verdad que es un niño excepcional. Las habilidades que tiene como que superan la edad que él tiene. Empecé a bailar cueca de los cuatro años. Porque de repente sonaba la cueca y a mi corazón le encantaba eso. Carlos era un niño totalmente sano. Jamás él había pisado un hospital. Y el día 8 de octubre del 2022 me dijeron que mi hijo tenía un tumor cerebral. Lo operaron, le sacaron el tumor. A raíz de la operación él no hablaba nada. No movía nada de su cuerpo. Estuvimos casi un año y medio en Santiago. Recibimos bastante ayuda y rehabilitación en el Hospital Roberto del Río. Y fundación Nuestros Hijos, donde fue muy bien acogido igual. Y ahí empezó de a poquito a volver a la vida. Cuando llegamos a Teletón, Carlito llegó delicado de salud porque venía recién saliendo de quimioterapia y radioterapia. Yo no lo podía tener parado. Se me desvanecía. No tenía musculatura para mantenerse. No tenía movilidad en su mano derecha ni en su pie. No tenía control. Tenía muchos miedos. No sabía qué iba a pasar. En un principio Carlito no quería ni siquiera ir al colegio. El recibimiento de Carlos fue alegre. Fue espontáneo también la reacción de los niños cuando entra a la sala fue aplaudirlo. Pero desde lo anímico, Carlos pasa por alto y bajo. Le costaba que sus compañeros lo vieran en una silla de ruedas. Que de repente quisiera pararse y no podía. Tenía que pedir las cosas. De a poco, de a poco, cada vez que iba a Teletón, era una superación para él. Me gusta venir a la Teletón porque los tíos me ayudan mucho y son muy buenos conmigo. Yo intento que la silla... Veole en el table, ve, ve, mira, mira. Dos, tres, cuatro, rapidito. La secuela tocaron a Carlos donde más le duele. Dice, mamá, ¿por qué a mí? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo voy a poder volver a bailar? Carlos llegó a mi academia siendo muy pequeño. Con el tiempo se ganó mi corazón más que cualquier otra cosa. Mira, tú vas por este pasillo. Así que yo quise ir a la Teletón para conversar con los profesionales que están ahí de cómo yo podía lograr que Carlos volviera a bailar. Su lesión es una lesión que tiene que ver con el equilibrio. Entonces necesita una asistencia permanente durante el proceso de estar de pie. Ahí va usted. Eso. Me dieron muchas ideas, me recibieron súper bien, me dieron muchas estrategias. Tomé cada uno de sus consejos para poder avanzar con el Carlos. Cuatro, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Al principio había días que quería devolverse a la casa. Pero de a poquito fue retomando confianza que él sí podía hacer cosas. Tuvo que aprender de nuevo los ritmos, nuevamente aprender la coordinación. El taller le ayudó a sentirse más seguro de sí mismo. Empezó como a soltarse en los recreos, en la sala con sus compañeros. Y así fue, ya era más fácil después ir al colegio, iba contento, feliz. Yo creo que a partir de ese momento en que él empezó a conectar con las cosas que le gustaba hacer, empezó a verse otra versión de Carlos. Apareció la chispa, apareció las ganas de jugar, las ganas de bailar. Yo me esforzaba harto en aprender todos los pasos. Me tardé un poquito, pero aprendí igualmente. Tiene muchas ganas de volver a bailar de pie. Pero hay que entender que es un proceso. En los primeros ensayos yo realizaba mucha fuerza para poder sostenerlo. Pero hoy en día estoy solamente casi de soporte. Y todo eso yo creo que va en su rehabilitación. Que él vaya teniendo mayor fuerza, mayor estabilidad. Los tíos saben dónde trabajar con él. Él quedó afectado casi el 80% en su lado derecho. Pero ahora su mano derecha él le incorpora a sus quehaceres diarios. Ahora yo le tomo la mano al Carlos y lo puedo tener 10 minutos parado. Y todos los días él se levanta con un espíritu de superación. La danza es lo que él lo motiva a rehabilitarse. Es lo que lo motiva a levantarse. Eso es lo único que él lo hace, bailar. Después de todo este periodo, el Carlos vuelve al escenario. Vuelve a ser lo que tanto ama en su colegio, con público. Este momento hace un tiempo atrás lo vi muy lejano. Y ahora veo así y es como wow, llegó el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!